Una demanda superior con relación a la oferta, unido a los contratiempos que impone la COVID, dan como resultado la baja presencia de productos en los mercados. Se une a esto las prioridades que establece el Estado para abastecer los centros de aislamiento y el consumo social. Todo da como resultado que la distribución de productos alimentarios en Kumaniagua experimente una disminución con igual etapa del año anterior. La producción de alimentos en el mes se ha comportado en relación a los planes, se ha cumplido, pero eso es insuficiente a la demanda que necesita hoy la población en la tarima. Pero también podemos añadir que un gran nivel de las producciones se ha aportado para los centros de aislamiento, como son Carlos Rolof, el Hospital Provincial de Cienfuegos, el Hogar Materno, que aún la contratación está muy por debajo de lo que nosotros necesitamos. La puesta en marcha de la estrategia que desarrolla el Ministerio de la Agricultura con la implementación de varias medidas será la vía para que en los meses venideros aumenten las producciones, a pesar de las limitantes desde la dirección de la ANAP en Kumaniagua, convocan al campesinado a producir de forma sistemática. Cada productor siembre un cordel de cultivos varios al ciclo corto para poder satisfacer las necesidades y mitigar las necesidades que hoy tenemos en la población. El uso y contratación de los recursos hidráulicos, la identificación de prioridades para la colaboración extranjera, la comercialización de los productos agropecuarios y de las carnes, además del respaldo económico a la producción que más influye en las importaciones, entre otros temas, están pendientes de solución en algunos lugares. La puesta en marcha de las más de 60 medidas que desarrolla la agricultura será la posibilidad de potenciar un sistema que hoy tiene fisuras que dañan la presencia de los productos en las tarimas. Guillermo Martínez López, Notisur.